Desde estos puntos que nos permitan estar conectados, evitando así también ciertos riesgos que mantenemos al momento, ¿no es cierto?, en varias vías del país, pues y esta no es la excepción. Etapa implementará varios puntos estratégicos de acceso a internet en la vía Cuenca-Molleturo, lo cual será de mucha importancia para una vía que es considerada de alto riesgo. Nuestra responsabilidad es brindarle a Cuenca, tanto en las zonas urbanas como rurales, el servicio de telecomunicaciones de manera eficaz, eficiente y con una amplia cobertura que ninguna otra operadora llega. Es así que Etapa en este año ha culminado la implementación de redes de fibra óptica JIPON hacia las 21 parroquias rurales de Cuenca, es decir, al 100% de las parroquias rurales de Cuenca, y a las 15 parroquias urbanas del Cantón Cuenca. En la parroquia Molleturo, por ejemplo, estamos adjudicando un contrato de implementación de fibra óptica que nos permita llegar con fibra óptica desde la parroquia Molleturo hacia el sector costanero de esta parroquia, Tamarindo, y avanzar hacia la carretera que nos une con Guayas hasta Puerto Inca, inclusive. Y tenemos nosotros en nuestra planeación la ubicación de accesos de internet inalámbrico gratuitos para la población que acceda desde estos sitios estratégicos de la vía, desde Cuenca hacia Molleturo, hacia Tamarindo y hacia Puerto Inca. Ubicaremos puntos estratégicos que cuenten con servicios de restaurantes, hosterías, parqueadero, electrolineras que también mantiene en esta vía la Centro Sur, gasolineras que son también de afluencia masiva de la gente que transita por esta vía tan importante que nos une a Cuenca con Guayas y que además nos permita tener conectividad a la ciudadanía para efectuar llamadas de voz por WhatsApp, por ejemplo, la ocupación de redes sociales, el envío de correos electrónicos, de navegación en general, desde estos puntos que nos permitan estar conectados, evitando así también ciertos riesgos que mantenemos al momento en varias vías del país, pues y esta no es la excepción, por los temas de inseguridad que el país ha estado atravesando. Tenemos de aquí tres meses para la construcción de la fibra hasta Puerto Inca, nosotros ya estamos con cobertura en varias partes de la parroquia Molleturo, pero nos vamos a extender hasta llegar hacia la parte de Puerto Inca en el Guayas. Pero la conectividad será en los puntos estratégicos de la vía en donde estarán señalizados con acceso de cobertura Wi-Fi gratuito. Esa fase 2 es la que estamos adjudicando ahora, tiene un costo aproximado referencial además de 130 mil dólares.